Migración Colombia, en el momento de la apertura de las relaciones con Venezuela, abrió el puente Simón Bolívar y tiene abierto el control migratorio en el Atanasio Girardot, en el puente Francisco de Paula Santander, en el puente Unión, obviamente en Paraguachón, Puerto Carreño, Arauca y Nírida. Y sobre todo es de resaltar que abrimos un puesto de verificación en Tibú, que es una zona bastante neurálgica entre Colombia y Venezuela. De otra parte, el gobierno colombiano durante este periodo ha regularizado a medio millón de venezolanos que se encontraban irregularmente en Colombia. Quería dar algunos datos que me parecen importantes en esta reunión y es que si bien Colombia abrió relaciones con Venezuela en octubre del 2022, Brasil también lo hizo, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos levanta algunas sanciones a Venezuela el 18 de octubre del año pasado. Creemos, y no hay otros elementos que lo expliquen, la población venezolana venía incrementándose en Colombia el paso anual del 2014 al 2022, pero desde el año 2022 al 2023 ha tenido una reducción de 1.10% y esto equivale más o menos a 32.000 personas. Pues bien, esto digo es significativo porque es la primera vez en 10 años donde la cifra de un año para otro se reduce. Colombia, potencia de la vida.